Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy os traigo una pedazo de partida con Oryx Que me ha marqué, madre mía, tremendo jugadote Vais a flipar, lo sé, desde ya os voy a pedir un reto de 1000 likes Aunque, sé que no vais a dar el like hasta que lleguéis a esa ronda No preocuparos, no va a tardar porque es esta primera Igualmente, mi gente, he de decir que estuve reforzando en esa primera ronda 4 refuerzos puse, el equipo no hizo absolutamente nada Como vais a ver, claramente hay 6 refuerzos, no hicieron nada Pero bueno, mi gente, sin más, espero que disfruten mucho del vídeo Y por supuesto, se entretengan, la verdad, claro que sí Gente, buen fin de semana Ok O sea, el tío me ha detectado pero no me ha visto Lo extraño, eso, ¿no? No, es de Yakal, Yakal está aquí Puede estar en cualquier lado Justo allí, vale Eh, 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 boy Tremenda outplagiada, ¿no? Que barbaridad, tú Tremenda outplagiada Uppale, perdón, que era aquí Opa Como me he ido, ¿eh? En plan ratoncito Hasta luego, primo Vamos con esto De hecho, no voy a reforzar ni una La gente no refuerza más su puta bola Yo Es una mierda Pero cómo se lo ha hecho, ¿eh? De lo mejorcito he visto en mucho tiempo, la verdad Ya había dicho, digo, vale Pensaba que eran dos personas, ¿eh? Hubiera quedado muy épico Que lo hubiera matado así en el salto En plan ¡Pah! Pero no, no se me ha quedado bien, la verdad Bueno, a ver, no ha quedado bien Está increíble, ¿no? Tal vez estaba ahí Yakal mirando por todos lados, ¿eh? Y yo corriendo como un loco por arriba ¡Fiu! ¡Qué trabio! Vale, ¿dónde estamos? Y, pero, asociadamente, sirve Utilizar tanto un personaje No, utilizar tanto, no Por lo tanto, conocerse a un personaje ¿Es cosa mía o esta pistola rompe mejor? Posiblemente esta pared Creo que sí, ¿eh? Creo que sí ¿Es esta pared que se rompe mejor? O, no lo sé Se rompe muy bien ahora esto, ¿eh? Muy bien Tengo más reforzado Lo he dicho Pero eso sirve aprenderse un personaje Para que en momentos así tensos y tal Te salga por, por Innato Ahora sí Vamos a ir a ver lo que que a nosotros No me voy a dejar correr ahora Están desde abajo Están desde ahí, tío Están hasta aquí, para acá ¿En serio? ¿Tenemos una ventana doble? ¿Y otra ahora conmigo? Susto, me arrecae eso, ¿eh? Eso negro, tío Bueno, es que está ahí Lo que han invertido, el tío Se ha ido el caramón, este Vale ¿Dónde estará? Vale, la finca es la que estaba Respirando invertido Nos falta la Twitch Oh, qué pena Le he empezado a disparar No, fallo, fallo mío Ha tardado mucho en apuntar Ha tardado mucho en apuntar Me podría haber salvado Eh, no sé si habría cámaras No lo sé Tampoco hay nadie ayudando aquí Ni hablando, ni haciendo nada Pero bueno Vale, vamos a ver Tenemos cero Una Creo que también está ahí, ¿eh? Está en top main, me parece Es que esa va a shift Anda a tope, tú Qué barbaridad Ese, ese, ese Vale Es un balcone Va a shift Te anda a tope, tú Tranquilo, eh Madre mía Parece como las típicas Carreritas estas De la gente que corre así raro Es como Maratón en marcha No ¿Cómo se llama esa modalidad De correr, gente? Que un poco extraño Que corren sin Con los dos pies Siempre pegados al suelo Marchando Se llama así Se llama marcha Como tal Pero de sí Pues me he recordado ahora mismo Nada más que ahí Vale, defensa nuevamente Pues otro Oryx Va, ya que estamos con él Vamos a hacerlo Se ha ido gente ¿Verdad? A menos se ha ido uno A otro le han matado Ha ocurrido una De todo No, bueno Va, va, va Tranquilito También es cierto que estaba No, eran dos Eran tres para dos No era necesario hacer eso Hola No era necesario hacer eso La verdad O sea, no era necesario hacer Eso que ha hecho la La twist Que a veces que vas Uno versus tres Uno versus cuatro Entiendo que quieras esa Perdón Esa Esa Ese silencio, ¿no? Para ir un poco en sorpresa Y tal Pero, bueno, yo qué sé Tres para dos Tío No hace falta ir Realmente Pero no es que fuera así No, no Es que iba Así Plan despacito Ya se ve desde cuando Llevaba así, eh Pues escucha No se ha escuchado nada De ningún lado Vale, hemos cerrado La de cocina Me quedé por aquí Porque ellos me imagino Que irán a tomar arriba Pero bueno Vamos a abrirnos Aquí Cuidadito Vale Ahí, el back Ahí está abajo ya Voy a perder Va a ser cabrido por aquí No, no Me da tiempo Ya por ahí Se han muerto Dos dos Sí Se ha vuelto a morir Este, qué grande Está aquí Esa es una cosa De ahí Me voy a cagar en tu padre Tío Ahí estás Va, está lejos Vaya puta rata La puta rata Que está hechaza Suerte Sabes Uno para cuatro Y me está cortando Aquí Es para poner en el GG La verdad Qué puta barbaridad Loco Qué barbaridad Qué materialidad Tío Cómo está Esta gente Se juega así Qué barbaridad Vale Vamos a ver qué tal Gente Vamos a ver qué tal Tan Warzone Qué barbaro Tío Qué barbaridad Vale Nos toca Ataquiño Vamos con los escudos Vamos full escudos Se me queda el tío así Me cago Este además se me queda Tal cual Todo el ratón El tío Pero nada Otra outplayada Por Oryx Lo malo Que tiene Oryx Es que cuando Pegas a las paredes Te quedas ahí un poco Conmocionado Pero bueno Ahora pasan las 2 de 3 En ataque Está bien Vale Sí, la de la primera ronda Ha sido brutal Ha sido brutal Vamos a intentar identificar Muchos objetivos Para el Deimos Para que se acabe Una buena jugadita Nada Uno marcado Y así Que ya estaba Ese, ese Cercazel La Valkyria Ahí está Vale Vamos a ir con No sé cómo de buena idea Es ir con Bleach Actualmente En montaña En montaña Y con un montaña Mejor Es bastante más rentable En montaña Que en Bleach Hoy en día Al menos así Por lo que he visto Vale Allí Ve Chile No, el tío Para no me mate Por favor Me vaya a matar Por favor Vale Este listo Listo ¿Dónde es este? Me voy para arriba, chaval Con mi pistolita No me va a hacer Mátalo ¿Dónde está el Deimos? Vale Si este entra por allí Al capítulo Va a ser jodido Que te cagas ¿Tengo planchas? No, no me voy a hacer Seis Siete Vale Vale, voy a picar ya No puedo disparar Cuida amigo Voy a protegerte ¿Qué ha sido eso? Si casi No es pero un cagón Me salió por aquí Tengo menos cagas Está hecho, ¿no? Vale Hasta vamos por culo ese Rápido de aquí Me acaba de salir, tío Venga, maquina Que sí Para el siguiente Para el siguiente yo creo Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir directamente Desde Desde azules No Vamos a ir con el deimoso Vale Estamos dos Tengo mucha pala Seguirá habiendo Alguien aquí Es que podría haber Una persona más Un poco extraño Cuando han hecho eso ahí Sí Vale Gracias Tengo el escudo puesto Sí, vale No, no Lo he tirado, tío Qué pena Lo he tirado, gente Le he pegado un zambombazo A ver Toma Ya que intenté cubrirme Pero era complicado Era complicado Tengo que ver, gente Qué tiempo de reacción Se tiene con el escudo Cuando te lo quitas ¿Sabes? Cuando vas a disparar Porque no puedes disparar así Y tal Pero bueno Bueno, meteo No, a ver Es bueno Pero es que Viendo Visto lo visto Son todo lo contrario Que hemos visto En estos últimos días De gente que solo va Por kills A gente que solo quiere ir A por kills Pero que aún se quita Oh, qué pena A ver Le ha dado Pero no ha dado cabeza Lo malo No, qué pena Vente ¿Wantap? Sí, mucho Wantap Pero luego estás ahí Que no eres capaz De hacer un nudo conmigo Venga, máquina Vale Vamos a coger a Teimos No importa realmente Coger a Teimos Venga, vamos a ir con este Montaña ¿Qué tengo aquí en el esto? Venga Vamos con esto The Champion No Sí Cuando jugaba a Ranked En serio En el T-Server Un poco lamentable Un poco bastante lamentable Vamos a poner Kickass Eso Tempo to kickass Tiempo de patear Culos Unos culos Bien gordos Gente, qué pena Qué pena Lo he dicho Qué pena Que no Que no me haya acuerdo Bien de la De la Valkyria Tenés en cuenta Claro, le he pegado El escudazo A la Melusi O sea, cuando le he pegado Me he dado la vuelta Pero no me he puesto bien Según parece Y me ha dado por el lateral Y me ha matado Pero bueno Me he comido dos granadas O tres No sé cuántas Han sido tres granadas Me parece Vale Vale, faltaría uno Para que veamos Ya tuviera todo O sea, no se quejará De la ayudita Vale, esto tiene todo Ah, el último era Bandit o caíz Entiendo que será un caíz O sea, un bandit Perdón No creo que la gente Venga aquí A coger Antes a jugar un caíz ¿Qué haces? Vale, me cagamos al liao Ah, aquí Casi saco más El Sao Este no tardo Vale Tenemos Thacher Podemos hacer todo Perfectamente Venga, este hay que ganarla Si no se gana Bueno, no pasa nada Tómale También tengo que ver El tiempo que hay Entre golpe y golpe Es más rápido que antes ¿Ves? Mucho más rápido He pegado el bloqueo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes Thacher? Ah, FK Ah, bueno Nada Tremendo equipo Tenemos, ¿no? Vale Si cuatro hasta menos hay Uno Está aquí, está aquí Matala, por favor Gracias Podéis romper el bandit Podéis romper desde ahí, eh Vale Gracias Hostia, primo Se me ha muerto el canario Dos pa' cuatro Pues muy bien, ¿no? Vale, puedo pasar Perfecto Venite, venite One more I don't move A ver si el tío hace algo Sí ¿Son stairs? ¿Pick in stairs? Voy a quedar quieto Bueno, blue Ven aquí Guachín Venite, venite No, no Vente, vente Vení, vení, vení Vení aquí, vení aquí Madre, venga Me van a pegar, tío Mucha gente veo aquí, eh Amigo Que pena, tío Que pena Mucha bullying, eh Amigo ¿Me tenéis ganas o qué? Aquí os espero, eh El pecho descubierto Aquí Una pena, tío Una pena Cago un Su padre Vikinga Lo he hecho O sea, le he metido a uno Le he metido a otro Al final le he quitado A la mitad de la vida, gente O sea, es Son dos Me lo he quitado el cabrón Manolito 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 Dame el favor, hombre Dame la montaña Gracias Gracias, Manolito Lo he hecho, gente Qué pena Al final de eso, ¿no? El que le pegues y tal En lugar de matarlos Pues lo tiras al suelo Lo tiras al suelo Claro, el que se levanta Y están iguales Bueno Si me hubiera cargado A ese Lo tenía bastante viable Porque al final Era uno en cada lado Pero bueno Al tener Si os habéis dado cuenta Un pollete ¿Vale? Un pilar Podría estar jugando Con eso un poco de cobertura Pero bueno Estaba complicado, ¿verdad? Necesitaba, por supuesto Que estuvieran fuera del terreno Que tuviera yo la ventaja Y aquí era lo mejorcito Al final me tenía que Me tenía que cumplir con esto Así De espalda, de espalda Igual tenía que haberlo Nada Está bien hecho No creo que pudiera haber hecho demasiado Antes Es decir, quitarme el escudo Ya, bueno Sí Mientras uno me persigue Otro me apunta ¿Sabes? Mientras otro me está dando la vuelta Suerte, ¿sabes? No sé A mí me dice que no se puede ganar Amigos A mí me dice que no se puede ganar Por lo que sea me tienen ganas, ¿eh? Por lo que sea, vaya Vale, aquí no deberían hacerme nada Me ha quitado vida Se supone que no me debe quitar vida ninguna Mientras corro Y mientras tengo el escudo por delante Se supone No están Están aquí Vale, me tengo que tirar Grande, mi pana De aquí vamos a irnos Sí Vaya Si me droneas ahí un momentillo Me meto de una Vale, trampa del foro No voy a poder hacer mucho Vamos a ir de trampa arriba Vale Tío, ¿qué hace este? Ah, perdón, que me he equivocado Vale, perdón Lo malo es eso de aquí Vale Voy a ir desde abajo Yo creo, ¿eh? No, es que desde abajo Tampoco voy a poder Soy un kicha Aquí no pasa mucho Como voy a estar hasta arriba Vale Manolito Ayúdame, crack Tío, eso me parece lo más falso Que hay en el puto mundo Tío, qué barbaridad Manolito Voy a dar golpes Una hora para el escudo, tío Tres Tío, otra vez Vaya puto bullying Me estáis haciendo, ¿eh? La verdad Tío, pero no me puedo mover ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Porque no me podía Porque no podía correr Ni hacer nada Ah, es por Es por Es por Thor O sea, ahora Thor Hace eso Hostias ¿Habéis visto lo que ha hecho Thor? Oh, qué pena Tiene un icono rojo Yo creo que eso es por Thor, ¿eh? Hola, amigos Aquí el caramelo que edita Tenéis en cuenta que esta partida Fue grabada Solo con ver Que está puesto lo del TS Pasado hace un mes, ¿vale? Es decir que ya sé Por qué me ocurrió eso Y es porque pusieron El fuego de supresión Hacia los escudos ¿Vale? Esto es de la nueva temporada Pero es algo que no comentaron Esto se llama fuego de supresión Y es que cuando tú disparas O disparan a un escudo Ese escudo no puede moverse Durante un tiempo ¿Vale? Justamente como pasó De hecho estaréis viendo ahora mismo Ese icono rojo ahí O incluso estaréis viendo ejemplos De justamente ese fuego de supresión ¿Vale? Pero bueno, mi gente Sin más Espero que hayáis disfrutado muchísimo La partida A mí me encantó La verdad me pareció bastante entretenida Muy divertida Y por eso os la quiero mostrar Así que sin más Gente Like arriba Suscríbanse Y sed felices Adiós